hay muchas personas que todavía no creen en lo que estamos viviendo a nivel mundial con la enfermedad que se ha vuelto muy famosa en estos dos años y que ha generado la partida física a muchísimas personas pues patina vida luego de no digámoslo así creer en esto pues ahora ella se encuentra en un hospital no muy bien y con esta enfermedad los detalles de los estaré platicando a continuación bienvenidos a famous clausa después de que hace unos días se comunicó que en la producción de masterchef muchos resultaron con esta enfermedad luego se revelarían los nombres de estas personas entre ellos están rebeca de alba david salomón y patina vida pues luego de que anunciaran esto pati utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores afirmando con un mensaje que no estaba enferma expresó que estaba totalmente sana y no presentaba ninguna señal de esa enfermedad aunque como que si dejó ver que había salido positivo ella ha demostrado como que no cree en esto por eso dice estar sana y no solamente ahorita lo dice sino que desde que esta situación comenzó ella ha manifestado cuál es su postura ante esta enfermedad y ante lo que se comenta lo que ella sí pide es que le respeten su manera de pensar y de verdad les digo que no cree porque se pensaba que ella entraba en el número de personas que no presenta síntomas por esto piensa que no tiene nada pero fue hace unos días dio a conocer la información de que la salud de pati no estaba bien debido a la enfermedad por lo que tuvo que ser ingresada de inmediato a un hospital su salud no se encuentra bien por lo que la madrugada de este martes tuvo que ser ingresada de emergencia yo abro un paréntesis lo que estamos viendo es algo que sí está pasando y no hay que esperar vivirlo para poder creer si no sería peor pero a veces como que tienen que pasar las cosas para que uno pueda decir hoy es cierto lo que las personas están diciendo otra de las cosas que se dio a conocer es que una unidad tuvo que ir por ella a su casa para llevarla al hospital ya que de verdad no estaba nada bien incluso ya necesitaba de ayuda de otras cosas para poder respirar claro aún no se ha confirmado esta información hay que esperar que dice pati o que dicen sus representantes y no solamente ella se encuentra pasando por estos momentos sino también su hermana menor y ésta sí que no está nada bien pero absolutamente nada bien creo que pati está un poco mejor que su hermana si te gustó el vídeo dale like déjanos tu comentario síguenos en nuestra página de facebook y no te olvides de suscribirte al canal si ya no estás activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones siempre estamos buscando el mejor contenido de los famosos para ti esto fue famous cloud app nos vemos en el próximo vídeo gracias por quedarte hasta el final